Y ESE ES EL SABOR DE GETTEMPAD IBA A SER EL AMOR, EL AMOR, EL AMOR EL AMOR, EL AMOR, EL AMOR Y ESTE ES EL AMOR, EL AMOR, EL AMOR EL AMOR, EL AMOR, EL AMOR Y ESCUCHA ESTO, OLBERTO BRUCE Y EL GIGANTE DEL BRONC, EL GRANDE RARA CUMBIA Y ESCUCHA A MANUAL BERTO RAMOS Y 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 ¿Quién es? ¿Quién es? Y esto es el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor Y esto es el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor Y todos bailando con Jake Jake, el amor El amor, el amor, el amor Y esto fue el amor, el amor, el amor 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 El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor